Una, evidentemente lo que tú hagas, una adaptación paulatina a una nueva realidad, de distancias, también lógicamente de las botas, del calzado, de las exigencias, de los cambios de ritmo, del contacto un poco en situaciones de circuito y con algún balón, aunque sea de manera individual, pues que esa adaptación sea lo más natural posible, estando muy cerca para que tenemos un problema con los equipos, que en este protocolo inicial, donde aparecen más molestias físicas, lógicamente por esa adaptación, bueno, pues estamos muy limitados a la hora de los tratamientos fisioterapéuticos, cosas que son absolutamente imprescindibles en épocas de pretemporada normales, de hecho fueron una parte importante de la preparación de los equipos, y tratando de que también toda esa adaptación, pues de alguna manera, tampoco se fede mucho con las molestias de los chicos y no podamos de alguna manera sacar de tres o cuatro entrenamientos a un jugador por unas molestias. O sea, ser capaces de compatibilizar todo eso y estar muy cerca de las sensaciones y de que el trabajo sea adecuado, sea lógicamente equitativo a la realidad que toca y progresivo. El 11M en Madrid hubo 190 muertos y ahora nos hemos acostumbrado que diariamente haya más de un 11M en España, es decir, el ser humano se acostumbra rápido a los datos. Yo no me alejaría de las realidades de lo que está sucediendo, pero no me alejaría porque creo que es la mejor manera de dar respuesta a todo con naturalidad. Es decir, ser conscientes de lo que está sucediendo es algo que evidentemente nadie está más preparado, es algo histórico, es una tragedia, todos somos conscientes, pero dentro de esa situación hay lugares para la esperanza, porque evidentemente están mejorando los datos generales, pero con muchísima pena hay que hablar de que haya un muerto solo, con muchísima pena, en este caso creo que ha sido 200 y pico, pero también saber que se están dando los pasos para intentar minimizar al máximo los riesgos en todas las profesiones y en el fútbol también. Entonces, en base a eso, nosotros lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros mismos, poner nuestra mejor actitud y tratar de dar cuanto antes, para mí es importante el paso a trabajar colectivamente, a romperle el miedo. Cuanto más tiempo estemos entrenando juntos, más normalidad va a haber para la competición. Eso es lo que yo quiero trasladar, es decir, no lo voy a mantener 10 días o 12 días juntos y competir, aquí estemos 25 días entrenando juntos. Yo creo que eso sí va a ser muy bueno para el fútbol y para la competición y para la normalidad y la mentalidad del jugador. Eso sí lo defiendo y creo a muerte en ello, sin ninguna duda, después de haber, lógicamente, pasado el protocolo que tengamos que estamos pasando y que seguimos pasando. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.